Lágrimas de fuego, mi interior ciego, ardo ahora, ya veremos luego Lágrimas de fuego, mi interior ciego, ardo ahora Sé que no tengo buen aspecto en mi hip hop contemporáneo Las lágrimas son el quinto elemento Me gustaría sonreír, pero me siento muerto Me gustaría salir, pero no acepto ese concepto Intento dormir, pero no puedo Intento seguir, pero no puedo Me está absorbiendo este agujero y ya no es un juego Trato de que mis lágrimas extingan ese fuego Solo quiero estar bien, lo veo negro como cien Estoy más en el cero que en el cien Debo destapar el pozo para respirar más aire O ahogarme entre sollozos cuando no me mira nadie Igual lo veo negro por mis ojos cerrados Igual estoy cegado, vivo ahogado Pero así sigo hasta que me da igual estar agotado Y si preguntas respondo callado Nunca conocí una persona viva Que viviese una tumba Que no se tumbe porque su interior se derrumba Que sin queja alguna pasa, se retormenta a tundra Pero de niño aprendí Nunca digas nunca Esto será para siempre No pregunto a nadie Pero no hago más que autocuestionarme De vez en cuando tocan el timbre de mi mente Palabras de mimbre Debo ser bastante fuerte para ser capaz de destruirme Lágrimas de fuego, mi interior ciego Ardo ahora, ya veremos luego Lágrimas de fuego, mi interior ciego Ardo ahora Creo que estoy desmotivado Estoy viviendo profundo Pero la nada me ha pescado Solo si me siento mal voy abrigado Y ahora me protege y camino con mi pasado al lado Estoy minado como Angola Como un delantero sin gola A la una mi cabeza empieza el revolcón Dialogando en la bruma sin obtener conclusiones Soy un campo de una sola flor Llámame Miraluna Lejos de la agresividad Vivo en la profundidad En el mar suelo nadar En ese lugar que solo al cerrar los ojos puedes mirar Si miras en tu herida quizás nos podamos saludar Podando mi interior cuidando el jardín botánico Debo mejorar antes de que sea crónico Vivo creando de manera perpetua y que irónico Practico el suicidio en cada letra Es mi manera de vivir Sonríe, beso la cicatriz Ella sabe a dónde ir Es una intensa sombra Regaliza, regala malestar Para poder conseguir Una presa que diluir Y así comienza su fin Lágrimas de fuego, mi interior ciego Ardo ahora, ya veremos luego Lágrimas de fuego, mi interior ciego Ardo ahora Lágrimas de fuego, mi interior ciego Ardo ahora, ya veremos luego Lágrimas de fuego, mi interior ciego Ardo ahora Ardo ahora, ya veremos luego Ardo ahora, ya veremos luego Ardo ahora, ya veremos luego